Noticia de última hora en exclusiva. Si sois detractores de Sálvame, la verdad que no os va a gustar esta información. Si sois fanáticos y fan de Sálvame, sí os va a gustar. La queréis saber. Es impresionante, de verdad. Vamos a verlo, te lo cuento ya. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos. ¿Cómo estáis? Lunes 20 de noviembre. Y salta la bomba. Salta la exclusiva. Por segunda vez en el día de hoy, exclusivón de este canal. Pero exclusivón. Mirad que va a dar que hablar lo que os voy a contar. Lo vamos a ver. Vamos a tener imágenes. Lo vamos a ver todos, 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 todos. Atención a lo que estamos a punto de descubrir. Y lo vas a descubrir aquí, en este canal. Y que todavía no estás suscrito. No sé a qué esperas. Suscríbete. Es totalmente gratuito. En la pestañita de suscribirte. Le das, le pinchas ahí y te suscribes. Que es gratis. Después, le das un buen like para que la plataforma YouTube, oye, posicione el vídeo y también reconozcas mi trabajo. Que creo que me lo merezco. Creo. Y, cómo no, a la pestañita de la campanita para que la plataforma YouTube te avise cada vez que subamos un vídeo. Cada vez que realicemos un directo. Y ahora sí, ¿estáis preparados de verdad? ¿Estáis preparados? Pues, allá voy. Allá voy. Yo no soy responsable, ¿eh? Si no estás preparado, yo no soy responsable. O sea, os estoy avisando. Oye, sentaros, coger posición por si os mare hay. Porque viene un bombazo. En exclusiva, que tela marinera. Kiko Matamor. María Patiño. Terelu Campos. Víctor Sandoval. Lidia Lozano. Belén Esteban. Chelo García Cortés. Y nuestro amigo Kiko Hernández. He dicho los ocho. Más. Más. Hay que sumarle dos personas más. Que estoy completamente seguro. Que no os gusta. Pero la información es la información. Adrián Marderí. Y Oscar Cornejo. Los dos productores. Los dos propietarios de la fábrica de la tele. Pues, estas diez personas. Se van a ver con los reyes de España. Sí. Bomba exclusiva. Chimpum. Pam, pam. Se van a ver con los reyes de España. Os voy a contar. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y por qué? Porque esta información, de verdad. Teníamos esta información hace varios días. Pero quería confirmarla al 100%. La acabo de confirmar. No al 100%. Sino al 1000x1000. Y cuidado. Con lo que va a pasar. Mañana. Mañana tarde noche. Mañana tarde noche. Se van a encontrar. Los reyes de España. Doña Leticia. Doña Leticia. Y Don Felipe. Don Felipe. Y Doña Leticia. Con estos personajes. Sí. Os lo repito. Por si todavía. Pero ahora os voy a decir dónde. Y cómo. Os lo repito. Por si todavía. No. Oye. No lo tenéis claro. Sí. Mañana. Se van a ver. Las caras. Don Felipe y Doña Leticia. Doña Leticia. Y Don Felipe. Con. Kiko Matamoros. María Patiño. Terelu Campos. Víctor Sandoval. Lidia Lozano. Belén Esteban. Chelo García Cortés. Y Kiko Hernández. Mañana. Vamos a tener. Esta fotografía. En todos los medios. Porque no solamente. Van los ocho. Van también sus jefes. Adrián Madri. Y Oscar Cornejo. Ahí lo lleváis. Nada más. Y nada menos. Imputados. Investigados. Llamémoslo como quiera. Sí. Los creadores de Sálvame. Es increíble. Pero es cierto. Mañana. Si nadie lo remedia. Que no lo va a remediar nadie. Porque ya está más que confirmadísimo todo. Y yo creo que vamos a tener. Vamos. Creo no. Estoy completamente seguro. Que vamos a tener imágenes. Encima. Vamos a tener imágenes. Yo creo que la corona no está para estos juegos. Creo que no está para estos juegos. Pero oye. Ahí no podemos entrar. Mañana. Tarde o noche. Vamos a tener esta imagen. Van como invitados. Invitados. Sí. Los ocho protagonistas de Sálvese Quien Pueda. Más los dos productores ejecutivos de la fábrica de la tele. Van como invitados. A la fiesta del 25 aniversario. Del periódico La Razón. Que se celebra mañana en las instalaciones del periódico. Pero cuidado. Hay 3.500 invitados. Hay dos carpas. Dos. Está la carpa plata. Color plata. Y la carpa color azul. Cuidado. Porque aquí viene ya lo gordo. En la carpa plata. Van los invitados. Que no van a tener ocasión de ver a los reyes. Porque a esa carpa no entran los reyes. Ahí va el mogollón. Y después hay otra carpa. Que es la carpa azul. Que es la carpa donde van a estar su majestad en los reyes de España. Y a donde va a estar la presidenta de Madrid. Ayuso. El alcalde de Madrid. Freyjó. Todas las autoridades. Esa es la carpa azul. ¿Dónde creéis que van los ocho? Más los dos productores ejecutivos de la fábrica de la tele. A la carpa plata. ¿Dónde va el mogollón? O a la carpa azul. Que van las autoridades. Y la gente que va a estar partiendo con los reyes de España. Pues sorprendentemente. Sorprendentemente. Y esto lo tengo 100% contrastado. 100% contrastado. Lo único que puede ser es que haya a partir de este vídeo. Haya algún movimiento extraño. Pero 100% a las 16 horas y 15 minutos que estoy grabando este vídeo. De hoy, lunes 20 de noviembre. Van a la carpa azul. A la carpa de las autoridades. Es verdad que el periódico La Razón pertenece al grupo A3 Media. Grupo de Antena 3. Y yo me hago una pregunta. ¿De verdad? Estos señores. ¿De verdad un Kiko Hernández? Una Belén Esteban. Que no es la primera vez que va a esta fiesta. Belén Esteban ha ido otras veces. Van a la carpa azul. A la carpa de autoridades. Y se van a encontrar mañana. Y van a departir con nuestros reyes. ¿De verdad? ¿De verdad es necesario eso? Yo, de verdad, me quedo loco. ¿Pero esto es así? Os lo he contado en exclusiva. Otra exclusiva más de este canal. Cuéntame, aquí abajo, ¿qué te parece? ¿Qué te parece esto que yo os estoy contando? ¿Qué os parece que nuestros reyes de España departan y estén un rato con estos ocho colaboradores más los dos productores propietarios de la fábrica de la tele? Ahí lo lleváis nada más y nada menos. Déjamelo aquí abajo, lo que pensáis. Y atentos, porque esta noche tenemos directo a las nueve y media de la noche. Os mando un beso muy grande. Seguiremos informando. Bye, bye. Adiós. Te invito a ver algunos de nuestros vídeos. Muchísimas gracias.